Alerta ambiental por el desmesurado incremento de la explotación ilegal de oro en Colombia. La actividad de las dragas y las retroexcavadoras en los ríos, sumada a las temporadas de calor, están acabando con los ríos del país. El 82% de los ríos están amenazados. Las manos de miles de personas que durante siglos subsistieron de la minería artesanal fueron desplazadas por la maquinaria amarilla de las mafias que en poco tiempo y de manera ilegal sacan a la fuerza de las entrañas de la tierra el oro que se esconde en la arena de los ríos. Una práctica que amenaza a 187 municipios del país en seis departamentos. El estudio que hemos hecho, el 82% de la minería ilegal en el país se genera en los ríos y esto tiene una gran afectación a ríos importantes como el río Cauca, el río Nechí, ríos que desembocan en el río Magdalena, el río Atrato. El coronel Carlos Alberto Montenegro lidera desde el Ejército la lucha contra la minería ilegal en el país. Asegura que son más de 7 mil hectáreas de tierra las afectadas por esta práctica e innumerables los recursos hídricos contaminados cuya recuperación, además de costosa, puede demorar hasta 30 años. Parte de los desastres naturales que se están presentando hoy en día, especialmente en el Pacífico, como en el río San Bingo y como en el sector del río Telembí, se han generado por el movimiento de sedimentos y los cambios de cauce que han tenido estos ríos en esas zonas donde se han efectuado temas de minería ilegal. Este es el ejemplo más claro. La avalancha del río San Bingo hace cinco años. Por las fuertes lluvias, su cauda creció y por la falta de cauce, sus aguas corrieron violentamente sin rumbo, causando una gran tragedia en Bolívar, Cauca. Esas mismas aguas que tres años después desaparecieron. Este sobrevuelo al mismo río San Bingo revela las dramáticas consecuencias de la explotación ilícita de oro en las enormes playas que deja la excavación indiscriminada de los guaqueros. El río, además de sus aguas, perdió su curso. Se espera que la actual temporada de lluvias alimente su caudal. Lo preocupante del tema de la minería ilegal, especialmente con el tema de oro, es la vinculación de estas comunidades con grupos armados o los grupos armados de manera intimidante con estas comunidades. A pesar de las vastas operaciones policiales y militares que terminan con la destrucción de maquinaria y la captura de cientos de personas vinculadas de alguna forma a la minería criminal, lo que se necesita es inversión social y fórmulas que le permitan a las comunidades acceder de manera legal a la actividad minera.